Si me quieres matar Hubieras elegido otra manera Una manera limpia y elegante Gracias Salud Salud Hola ¿Qué es esto? ¿Qué mi amor? Porque yo vengo con vos ¿Qué? No, Paula, no Yo me quiero casar con vos No, 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 Paula, Paula Quiero que lo entiendas bien Yo nunca me iré a casar con vos Al menos Algo que no cause pena ¿Por qué? ¿Qué te dice? Elegiste muy mal No me voy a morir ¿Por qué me engañas? Paula Yo no te amo No me quiero casar con vos Que en par de pájaros Los dos Los dos Los dos Los dos Los dos Los dos Los dos